No todo es COVID. Los casos de influenza siguen subiendo. Aquí van 5 cosas que debes saber para estar protegido. ¡Vamos! 1. Primero, tómala en serio. La temporada de influenza se ha posicionado como una de las más graves debido al alto número de casos reportados en los últimos 5 años. Esta enfermedad, recuerda, es mucho más que un resfriado común. 2. La vitamina C, zinc y vitamina E se relacionan a una mejor respuesta inmune contra virus. Salvo casos muy específicos, no se necesitan suplementos, sino una dieta rica en frutas, verduras, cereales integrales y proteínas saludables. 3. La vacunación es la forma más segura y eficaz de prevenir complicaciones. Nadie quiere ser ingresado a un hospital por esta enfermedad. 4. Además de evitar ir a un hospital, la vacunación reduce infartos, neumonías y también riesgo de eventos cerebrovasculares de hasta en un 30% la mortalidad. Así de simple. 5. Esto previene complicaciones sobre todo en las personas que más nos importan. Personas de alto riesgo, como niños menores a 5 años, mujeres embarazadas, personas con diabetes tipo 2 y mayores a 60 años. En México todavía estás a tiempo de vacunarte. ¡Hazlo! Y recuerda, para más información sobre esquemas de vacunación, consulta a arroba por la vacunación. Dr. Mau, informa.